Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Así es, era un día muy esperado por la industria de la música. Con pandemia o sin pandemia, la vigésima primera entrega del Latin Grammy va. Y la artista femenina más nominada en esta entrega es Cani García. Pasemos con ella. Mi querida Cani García, felicidades. Cinco nominaciones al Latin Grammy. ¿Qué se siente? Bueno, imagínate, una alegría inmensa porque nunca he tenido cinco nominaciones. Y en un momento donde también yo sé que quizás la propuesta de música que hago tiene muchos más niveles de reto, así que lo recibo con una profunda alegría. Y todavía más, pues, ser mujer y ser la mujer que está liderando esas categorías, todavía aún más. Son muchas cosas a la vez que me hacen estar muy feliz en esta mañana. Y estas son las categorías. Álbum del año, Mesa para dos. Mejor álbum cantautor, Mesa para dos. Grabación del año, Lo que en ti veo. Canción del año, Lo que en ti veo. Y mejor canción tropical, Búscame. De las cinco categorías, ¿a cuál le tiene más fe? Pues no tengo idea. Yo no sé. Yo, es que nunca he estado en las tres principales. He estado siempre en alguna, pero en las tres nunca he estado. Entonces ahí estoy con diez. Imagínate, nueve compañeros y compañeras que todos tienen unas propuestas increíbles. No sé qué pueda pasar. Me encanta, creo que la que más me disfruto, una de las que más me disfruto es estar en canción tropical. ¿Por qué? Porque no es mi género, porque es abrirme a otras cosas. Y estoy con alguien que quiero mucho, que es Carlos Vive. Que bueno, que hicimos esta canción juntos desde escribirla, desde todo, todo en ella. Entonces para mí, todo lo que tiene que ver con abrirme camino y experimentar con mi música otras tantas cosas. Y que tengan este tipo de respuestas. Guau, lo agradezco un montón porque no es, evidentemente, no es lo que es mi habitual, no es lo que hago diariamente. No es esa parte de confort mía, sino las partes de riesgo. Y cuando suceden este tipo de nominaciones, me sorprenden un montón. Creo que es una que me estoy disfrutando mucho. Cantautor, el hecho de estar en Cantautor del Año, me parece también bien, bien importante estar ahí. Una mención de nominaciones que marcará la historia de la música, ¿no? Por esto de la pandemia del COVID-19. Y todavía seguimos con incertidumbre. ¿Cómo se van a celebrar los premios comparado con la suntuosidad que caracteriza el Latin Grammy? ¿Qué te pasa con la mente? Mira, yo creo que es importante el celebrar. Es importante el buscar la manera de seguirle mostrando a la gente que vamos dando pasos adelante. Es importante también el darle el reconocimiento a todas las obras musicales que se hicieron durante este año. Así que, bueno, yo creo que buscaremos la manera de la mano con la academia de que la gente siga. Porque hay mucha necesidad, mucha necesidad en los hogares y en la gente de, yo creo que de respirar, de respirar un poco y de sentir que estamos de alguna forma volviendo a la normalidad. Así que, bueno, serán unos premios complejos, llenos de otra cantidad de obstáculos. Pues ya como se empieza a conocer, no en lo tradicional que ha sido Las Vegas. Pero bueno, como digo, hay una gran necesidad de que esto se dé. Y lo vamos a hacer con el entusiasmo triple, porque hemos llevado un año bien, bien, bien complicado. Y para mí, todo lo que tiene que ver con festejos, creo que estamos poniéndole todo el entusiasmo. ¿Qué has aprendido del encierro, Kani? ¿Qué has aprendido de esto que esperemos en Dios que estamos ya saliendo? Yo creo que, al menos para mí, yo estoy disfrutándome las cosas, las cosas pequeñitas, con un nivel de grandeza, que quizás eso es un sentimiento que creo que comparto con muchas personas que nos pasa. O sea, para mí ahora, lo que significa un abrazo, antes quizás lo daba por sentado. Lo que significa sentarme con alguien a platicar, antes era sentarte con alguien a compartir y pasarla bien. Hoy es delegarle la confianza de estar sin una mascarilla, de confiar plenamente en esta persona, de entregar un montón de cosas, de inseguridades y miedos que están ahí presentes. Y eso es algo que disfruto. Yo creo que, a gozar de las cosas pequeñitas que estábamos dando muy, muy, muy por desapercibidas, son de las cosas que yo sí me quedo de lo que es esta pandemia. Este ha sido un año muy difícil, un año que todos queremos ya que se vaya, que el 2020 ya nos deje tranquilos. Pero hay que dar gracias por algo. ¿Por qué dar gracias a Kani García? Bueno, bendito un montón. Si algo yo creo que trato de ejercer todos los días de mi vida, es dar gracias. Les doy gracias porque tengo salud, no me ha dado esta enfermedad que se ha llevado a tantas y tantas y tantas miles de personas. A mi familia tampoco, los tengo con bien, tengo una casa, tengo comida en la mesa, sin importar que no hay shows, sin importar que no he podido dar abrazos a mis fans y estar con ellos, poder tener la oportunidad de, como quiera, abrir la nevera de casa y tener un alimento. Soy dichosa, soy afortunada y tener lo otro, la oportunidad de escribir canciones, de escribir canciones que conectan con la gente y que de alguna manera la gente encuentra en ellas un momento de paz, un momento de alegría, un momento de desahogo, todas esas cosas. Soy una mujer demasiado afortunada. Así que este año, más allá de todo lo difícil que ha sido el año, yo soy de las que veo el vaso más lleno que vacío y creo que hay mucho que agradecer y mucho que caminar. Ha sido una opción los conciertos virtuales, pagando, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso llegó para quedarse? Yo creo que eso llegó para un rato. Va a ser un rato largo, va a ser un rato complejo y responde. Había que buscar una manera de poder sustentar a los músicos, de poder también sustentar la necesidad y avidez que había de parte también de los fans y también de uno como artista de compartir con ellos y hacer música. Pero espero yo que, bueno, que sea una parte transitoria en lo que va a regresar a ser las nuevas normas así poco a poco de lo que han sido los conciertos que conocemos toda la vida. Bueno, tu cara me suena. Te veremos ahí en el panel de jurado con Charitín Goico, Angélica Vale y Jesús de Reyk. Sí, mira, súper feliz, contenta. Tanto estar con Jesús de Reyk como jurado, como estar con Charitín y Angélica, para mí es ya un fin de semana de disfrute porque son gente a la que quiero mucho, nos hemos conocido en diferentes eventos o momentos míos también de mi carrera, igual que cada uno de ellos. Así que súper feliz. Sí, aparte que es también una cosa muy nueva y muy distinta, que es ver a gente que conocemos, artistas de diferentes gamas, actores, actrices, músicos, de todo un poco, poniéndolos en situaciones medias incómodas y bien retantes, de ponerlos en la piel de otros y otras. Entonces va a ser yo creo que un momento de unos domingos de alegría, de traerle alegría a la gente que hoy hace más falta que nunca, de traer también un programa que no se trata de este compite y este se va a salir esta semana y este otro se va, sino todo lo contrario, es todo ganancia. Todas las semanas se otorga dinero a las fundaciones. Hoy en día las fundaciones tienen tanta y tanta necesidad. Así que para mí es un proyecto también filantrópico, maravilloso, súper lindo y estar ahí es una manera también yo de seguir conectando con la gente y con el público, domingo tras domingo, a sabiendas que todavía la era de los tours y de los conciertos todavía no está. Para mí es una gran oportunidad y estoy súper, súper feliz de lo que viene. Va a ser un programa maravilloso. La gente se lo va a disfrutar mucho. Bueno, Cani, te reitero mis felicitaciones por esta nominación al Grammy y ojalá te lleve los cinco y celebremos con un fuerte abrazo cuando esto pase. Tú sabes que hay mucho cariño de parte de ti para allá. Muchas gracias. Un beso gigante, muchas bendiciones y que venga lo que venga ya, bueno, ya está siendo reconocida la música que uno hace, así que yo feliz. Muchas bendiciones. Un abrazo. Un abrazo.